... Me invitó el área de Derechos Humanos de la Facultad a tener una charla sobre el programa de reparación de legajos de estudiantes detenidos desaparecidos y asesinados de la Facultad durante la última dictadura. Me parece que es producto de compromisos fundamentales en el ámbito de la comunidad académica y que en estos momentos se vuelve particularmente importante sostener esos compromisos frente a un contexto bastante adverso en términos de recuperación de memorias e historias. O sea que la verdad que es una alegría y es un momento muy importante poder encontrarse entre los que todavía están sosteniendo como la universidad estos actos de reparación, de reparación simbólica, de memoria. Uno de los lemas que tuvo este año el mes de la memoria fue son 30.000. Sí, bueno, muy en relación a la discusión que se está dando públicamente sobre el número que en realidad no es tan importante la discusión sobre fáctica sobre el número sino lo que pone en cuestionamiento esa discusión. Lo que pone en cuestionamiento es la legitimidad de la demanda, pone en cuestionamiento el reconocimiento a las víctimas y entonces precisamente estos programas de reparación de legajos lo que hacen es reconocer a las víctimas, volverles a dar el reconocimiento y el homenaje que merecen y volver a darles una identidad.